Mi querido Marco Tavira, no podemos despedirnos en viernes sin escuchar tus recomendaciones. Adelante. Bienvenidos a Cine Frecuencia, soy Marco Tavira y les voy a presentar las mejores reseñas cinematográficas para ver en casa. Hoy hablaremos de la serie mexicana realizada para Netflix llamada Oscuro Deseo, de recién estreno. Quizás sea un prejuicio, pero es difícil como público decidir ver una serie o película que incluye en su reparto a actores que en su momento realizaron algún trabajo para la televisión mexicana. Por este motivo, hoy al ver Oscuro Deseo, nos resulta sorprendente la actuación de Maite Perroni, protagonista de esta serie. Maite se despoja de cualquier imagen que tengamos de ella, ya sea por su aparición en alguna telenovela o por su faceta como cantante y nos entrega un trabajo muy digno. De igual manera ocurre con el actor Eric Heiser, que igual aparece en esta serie con un papel que causa impacto por su transformación física y su fuerza interpretativa. Aunque el protagonista masculino de esta serie es Alejandro Speitzer, no podemos negar que su carisma le ayuda a sostener esta actuación de una manera muy positiva. Entrando en materia, Oscuro Deseo intenta emular en género y en argumento a aquellos thrillers eróticos que a todos nos encantaban. Películas como Bajos Instintos, Acoso Sexual y Una Propuesta Indecorosa, entre otras. La serie te engancha desde sus primeros episodios que contienen todos los elementos ya conocidos de este género. Una bien lograda ambientación, desnudos, cuerpos perfectos, escenas de sexo, erotismo y un crimen por resolver. Mírenla sin problema. Zac Efron deja a un lado Hollywood para recorrer el mundo y visitar los rincones más extraordinarios del planeta Tierra. El actor estadounidense estrena su nueva serie documental titulada Con los pies sobre la tierra en la plataforma Netflix. Un contenido que busca crear conciencia sobre el impacto del cambio climático y la importancia de emplear métodos y recursos sustentables que contribuyan a mejorar la vida. Este nuevo documental explora una faceta de Zac Efron que sus seguidores desconocían, su pasión por la naturaleza. Junto al actor, la audiencia descubrirá lugares paradisiacos de todo el mundo, así como su gastronomía y tradiciones. Con los pies sobre la tierra cuenta con ocho capítulos que capturan el viaje del actor por todo el mundo. En cada episodio no solo podrás apreciar paisajes naturales, sino también conocer tradiciones sustentables de otros países que no tienen un impacto negativo en el planeta. Desde el estreno de esta serie, el pasado 10 de julio, Zac Efron ha sido tendencia en varias redes sociales. Una de las noticias más tristes de este año, ya de por sí estresante, fue la muerte hace unos días de la querida actriz de origen puertorriqueño Naya Rivera, que dio vida al personaje de Santana López en la recordada y exitosa serie Glee. La actriz se reportó como desaparecida luego de haber acudido a un lago de California a dar un paseo con su hijo de cuatro años. La poca información indicaba que ella y su hijo nadaban en Lake Piru. Tras varios días de búsqueda, finalmente el cuerpo de Naya fue encontrado en el fondo del lago, un lamentable suceso que provocó conmoción esta semana. Gracias por haberme acompañado aquí en Cine Frecuencia, soy Marco Tavira, nos vemos la próxima ocasión.